Continuamos con la sesión sobre experimentación en la Ciutadella Ibérica de Calafel, a cargo de Josep Pou Vallés, licenciado en Geografía y Historia para la Universidad de Barcelona, en la especialidad de Arqueología, técnico de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Calafel, profesor de Arqueología de Grécia y Roma, Pueblos Proromanos y Romanización y Métodos y Técnicas de Arqueología en la Universitat de Lleida. Ha publicado numerosos artículos sobre arqueología experimental. Andavan, Josep, recuerda que tienes 20 minutos para tu presentación. Gracias. Hola. Se me sent bien? Sí, ahora sí. Sí? Vale, vale. Doncs, bé, jo tenia la intenció de fer la comunicació en català, però, bueno, jo intentaré fer un castellà, perquè així pugui entendre més gent. La Ciudadela Ibérica de Calafel se encuentra en un municipio que está entre 65 kilómetros de Barcelona y 35 de Tarragona, de dos grandes zonas urbanas, con lo cual el público potencial que tenemos es importante, ¿no? Se encuentra en el municipio de Calafel, que es un pueblo turístico, municipio turístico, y la Ciudadela se encuentra en una zona, pues, que tiene una gran presión urbanística, rodeado por un lado, por la carretera, por la carretera C31, por la vía del tren y por numerosas urbanizaciones que hay a su alrededor. En este contexto, las excavaciones empezaron en el año 83, y después de 11 años de excavaciones, de campañas de excavación en los veranos, 15 días, 3 semanas, dependiendo de los presupuestos, pues, se llegó a destapar unos 3.800 metros cuadrados que conforman lo que le llamamos la Ciudadela de Calafel, la Ciudadela Ibérica de Calafel. Esta es la planta general de las excavaciones, y a partir de ese momento, debido en parte también a la gran presión urbanística que teníamos alrededor, pues, se propuso hacer una intervención para poner en valor estos restos, ¿no? En un primer momento, se hizo una actuación de consolidación de los restos, siempre señalando la parte que es la parte original de la parte consolidada, con una línea hecha con un mortero de cal, con un tinte de color rojo, y a partir de aquí, se pensó a ver qué otra intervención se podía hacer, y se buscó modelos por toda Europa, y el que más se ajustaba por la dimensión de yacimiento, por el tipo de intervención que habían hecho, era un modelo que lo encontramos en Suecia, en una pequeña isla que está al sudeste de Suecia, la isla de Olan, que hay un yacimiento de la edad del hierro escandinava, un yacimiento que se llama Eketoro. Tenía tres fases y que, en un momento dado, siendo una tradición que está muy extendida en los países centroeuropeos y sobre todo escandinavos, de reconstruir los yacimientos in situ. A partir de este modelo, aplicándolo a la ciudad de la Ibérica, se decidió elegir un momento de los 500 años en que tuvo vida este yacimiento, el momento del abandono antes de la llegada de los ejércitos romanos. Se identificaron un mínimo de 10 casas en el interior de las murallas del yacimiento y se decidió hacer una intervención que no nos gusta llamar reconstrucción, sino de interpretación arquitectónica a partir de los materiales mismos y de los datos que nos proporcionaba la excavación arqueológica que habíamos llevado a cabo durante 11 campañas. ¿Cuáles eran estos materiales? La piedra, la tierra, la arcilla, la cal, el yeso, caña, teníamos evidencias del uso de cañas, de paja, de cáñamo, la madera. Bueno, paso un poco por alto porque si no, no me da tiempo de hablar de todo. La piedra se utiliza sobre todo para muros, zócalos, pavimentos, siempre ligada con barro. La tierra es el material más abundante que se utilizaba para fabricar adobes, para las paredes, los rebozados, también para la construcción de tapia. La arquitectura en tierra es muy extensiva por todo el planeta, en muchos lugares donde la construcción con tierra es la más abundante, incluso hay sitios que son patrimonio mundial por el hecho de haber estado construidos con este material. ¿La tierra cómo la trabajaban? Los adobes, que es una mezcla de tierra y paja, y se utiliza sobre todo para el alzado de paredes. La tapia, que se identificó en la excavación de uno de los recintos en la ciudadela, que nos permitió saber la modulación que tenían estas tramadas de tapia. Las medidas que coincidían son unos 80 centímetros de altura por unos 160 de longitud, que corresponderían más o menos a lo que serían dos codos por cuatro codos. Se nos planteaba la duda de si tapia es un tipo de construcción que en inglés se llaman cop, que es un amasado directo, construyendo la pared directamente amasada. El cop se construye, se utiliza barro mezclado con paja. Nosotros en los restos que encontramos de tapia, y así como en los adobes sí que se ven, evidentemente, los restos vegetales no se conservan, pero sí las improntas que estos vegetales dejan en la tierra. En el caso de la tapia no se encontraban restos de estas improntas, y sí que se encontraban pequeños nódulos de cal. Y lo que nos permitía deducir que la técnica utilizada era la compactación a través de un encofrado de madera. También, por otra parte, tenemos algunas citas, citas de Plinio, que habla de que en África y en Hispania se hacen las paredes, que se llaman formáqueos, que se usan dos planchas de madera como moldes y se endurecen con el tiempo, porque resisten la lluvia, el viento, el fuego, son más resistentes que el cemento. Y Plinio, que es un autor del siglo I, dice que todavía se conservan en Hispania torres hechas en las montañas y las talayas que construían en Ibal tres siglos antes y todavía estaban a la vista y estaban construidas de esta forma, con esta técnica. Y veremos más adelante cómo se conserva la tapia, en cambio los adobes cómo se degradan. También se identificó la arcilla utilizada para las cubiertas, que es muy abundante en la zona. Este punto rojo inferior es donde está la Ciudadela. Está en el medio el castillo medieval y justo detrás del castillo, a unos escasos 200 metros de la Ciudadela, se encuentra un afloramiento de arcillas muy impermeables y que son las que se usaban, las que identificamos en las excavaciones. Cal y yeso también se identificó, es un proceso más costoso para conseguirlo, pero que en el caso de la cal se usaba, entre otras cosas, también para afianzar la tapia, para hacerla mucho más dura. Los elementos vegetales que se identificaron fue la madera, las cañas, la paja, el cáñamo o el esparto. Cada uno para la madera para hacer vigas, para los dinteles de las puertas, las cañas para los encañizados, la paja para los adobes y las cuerdas que se han podido identificar gracias a improntas que han dejado en el barco. La madera, a través de la antropología podemos saber qué tipo de madera se usaban, las cañas y el esparto, no en el mismo yacimiento, sino, por ejemplo, en el barrio público de Cartago, hay trozos de cubiertas que se han conservado, donde se ve la impronta de las cañas y estas líneas horizontales, que son las marcas de las cuerdas de los cordeles con que ataban las cañas. También cerca de Calafei, en la misma comarca, en el yacimiento de la funda de la caña, se han encontrado la misma técnica para unir las cañas, donde se puede ver la marca de los cordeles. Como conclusión, se utilizaban materiales que tenían alrededor, que eran fáciles de conseguir y que supuso una complejidad arquitectónica que iba vinculada a la complejidad social, porque, como veremos, la evolución de la sociedad a partir de los contactos con griegos y fenicios introdujo nuevas costumbres y técnicas constructivas que se ven muy claramente en la ciudad de la Ibérica. En este sentido, se hizo una primera intervención, una intervención de mínimos, solo con los datos arqueológicos que teníamos cogido en el propio yacimiento y en otros yacimientos cercanos o del mismo momento, de la misma cultura. Y teníamos los materiales, pero no sabíamos la aplicación, cómo los usaban en la antigüedad. Entonces, se experimentó, por ejemplo, en la inclinación de las cubiertas, que sabíamos qué materiales usaban para construir, pero no sabíamos cómo los aplicaban. Una segunda fase, aquí vemos la planta general de la ciudadela. Hay un primer asentamiento, antes de que se construya la ciudadela, como fortificación en sí, y que todas las casas que se han podido identificar, que no han sido destruidas por la posterior construcción de la ciudadela, son casas todas iguales, lo que supone que hay una sociedad más igualitaria, y que a partir del siglo IV, a finales del V y del siglo IV y durante el III, vemos cómo cambia la fisonomía del asentamiento y se construye la fortificación con casas de diferentes medidas, implican una diferenciación social, y que fue la que nosotros tomamos en el momento de su abandono, antes de la llegada de los romanos, la fase mejor conservada, la que nosotros tomamos para hacer la intervención de restitución arquitectónica. Pero a partir de aquí, desde ese segundo momento, a partir del año 2000, entre el 2000 y el 2004, pues fuimos a buscar en otros sitios donde todavía se construye con estos materiales la aplicación de los mismos. Y aquí vemos en el norte de África como construcciones hechas con tierra, básicamente, con adobes, la combinación de paredes de piedra con tapia, con adobes, todas las distintas técnicas mezcladas, es muy habitual, esto nos ligaba con los derribos que nosotros excavábamos de las casas, en los que se veía una mezcla de todos los materiales, también nos ayudó a tener soluciones para algunos problemas que se nos planteaban a la hora de hacer la construcción de estas casas. Y a partir de aquí, la experimentación consistió en el alzado de piedra de las paredes, algunas, todas las paredes eran de piedra, otras solamente los zócalos, de piedra y el resto era de tierra. Experimentamos con los adobes, con la tapia, en la imagen que hemos visto antes donde se identificó la tapia, aplicándolo sobre una de las casas que presumiblemente estaban hechas con este sistema, a la hora de dibujar los planos de cómo se tenía que hacer esta casa, nos dimos cuenta de que esta modulación coincide perfectamente con las medidas, las longitudes de las paredes. En un primer momento, esta fue una de las casas que hicimos con mucha pendiente, un 25%, que vimos que no funcionaba con este tipo de materiales, unas pendientes tan pronunciadas, porque se erosionaban muy rápidamente y esta es la segunda intervención que hicimos con la mezcla de tapia, de piedra, de adobes, y que dando una mínima inclinación del 2-3% era suficiente para evacuar las aguas. Y los pavimentos de estas cubiertas pues aguantaran más, distintos dibujos. También la experimentación nos sirvió para proporcionarnos respuestas, algunas cuestiones que la arqueología no nos había sabido interpretar, no habíamos sabido interpretar, por ejemplo, a la hora de construir en esta estancia, sabíamos que aquí había una columna porque se conservaba la base de la columna para la apertura donde estaba esta columna. En principio, si esta casa o este recinto no tuviera mucha altura, no era necesaria la columna, simplemente con vigas de madera se podía... Esto implicaba, por un lado, que esta estancia debería ser mucho más alta, y por otro lado, a la hora de aplicar, hacer el encofrado y hacer la tapia en esta zona, cuando se picaba la tierra dentro del molde de madera, no se pegaba. Entonces, repasando las memorias de excavación, nos dimos cuenta que en este recinto había unas piedras que no formaban parte de una pared, pero sí que estaban alineadas, y entonces dedujimos que encima de las vigas de madera tenía que haber una hilera como mínimo de piedra donde montar encima del encofrado para que la tapia pudiera a la hora de colocarla, de picarla, que se quedara pegada, que no se desmoronara. Esta es la imagen de este recinto por el exterior. Aquí veis que hay una casa, un recinto que está medio destruido, también en un recinto que en un principio habíamos dejado como una casa en construcción para mostrar las distintas técnicas, pero que hemos optado por no hacerle ningún tipo de mantenimiento y así poder evaluar también lo que aguantan estas construcciones, cuánto tarda en desmoronarse la cubierta, cuánto tarda en caerse las vigas, etc. Y sí también nos proporciona datos sobre la formación de los derribos y entender mejor los derribos cuando los excavamos en los yacimientos arqueológicos. Siguiendo con la experimentación de la tapia, las imágenes de la izquierda son las que decíamos nosotros y las de la derecha comparativas con el norte de Marruecos en la zona del Atlas donde todavía se construye siguiendo estas y nosotros montando tuvimos que ir a buscar gente experta en que todavía habían construido con tapia para realizar para que nos ayudaran a hacer las primeras las primeras tramadas y si vemos al cabo de los años estas fotos son recientes hace 25 años que están hechas estas tapias y están a la intemperie y cómo resisten y parece que pueden durar muchísimo tiempo. algunas como esta que está a la izquierda están hechas formaban parte de un taller escolar y claro los niños no pican de la misma manera que no ponen la misma fuerza y se va degradando y esta zona la hemos dejado como atrezzo para lo hemos museografiado para explicar cómo se hace la tapia pero sí que hacemos talleres escolares en los que sí los chavales aprenden a construir con tapia y con el resto de materiales las cubiertas las casas las de la izquierda son las de la ciudadela las de la derecha son construcciones que todavía se están haciendo actualmente en el norte de África y vemos que la etnografía nos aporta datos que corroboran lo que la arqueología nos había apuntado en el caso de las cubiertas la colocación de las cañas la forma de atarlas para que fuera más compacto etc. y seguimos y bueno esto lo que requiere es un mantenimiento constante y de vez en cuando pues hay que tirar una cubierta al suelo y hacerla nueva la de abajo a la derecha es de hace dos semanas porque ahora estamos rehaciendo las cubiertas de alguna de las casas con la falta de mantenimiento pero el problema que tenemos básicamente es el mantenimiento de construcciones en barro pues se caen muy fácilmente si no se degradan fácilmente si no están si no se hace un mantenimiento y es uno de los mayores problemas que tenemos seguimos las cubiertas con la mezcla de arcilla y paja y vemos que el resultado final de la izquierda es muy similar a los que hemos pudimos comprobar en el norte de África aquí otro ejemplo la evacuación de aguas es importante este tipo es importante el uso de este tipo de gárgolas que evitan que el agua se caiga directamente sobre las paredes y las y las degrade paredes de barro y que necesitan pues constantes rebozados para poder para que no se desgaste y para que el núcleo de la pared no se no se degrade ¿no? bueno y a otras experimentaciones bueno otros elementos que hemos encontrado referentes arqueológicos son las las almenas ¿no? en algunas representaciones relieves griegos bueno no me extenderé en esto y finalmente el encalado en el interior de las casas lo que por un lado es mucho más higiénico a las paredes que están encaladas para no haya tantos bichos y lo teníamos documentado arqueológicamente que se encalaban las paredes y por otro lado la luminosidad que con un foco un punto de entrada de luz se puede enseguida iluminar casi la totalidad de los recintos de una casa ¿no? este es el aspecto más o menos que tiene la ciudad de hoy en día y esto lo que aquí lo que hemos hecho no es arqueología experimental pero sí que hemos hecho también una hemos usado técnicas más modernas para hacer desaparecer los edificios actuales y que poder ver qué aspecto podría tener más o menos en el siglo III antes de Cristo esto toda esta intervención nos ha permitido entre otras cosas crear un grupo de recreación histórica Ibercalafey que está formado por arqueólogos estudiantes de ecología que estudian diferentes aspectos de la cultura ibérica y lo han estudiado se han hecho algunas publicaciones incluso sobre estudios que han permitido después hacer de forma experimental o simplemente recreando o haciendo réplicas de objetos que nos que permiten difundir la cultura ibérica sobre todo en el marco de una un festival que hacemos cada verano este año no lo hemos podido hacer es Terra Ibérica en el cual se abordan distintos tipos de se empezó con el conflicto con los romanos la llegada de los romanos la desaparición de la cultura ibérica pero se han ido hemos ido haciendo otras temáticas pues desde los juegos en la antigüedad hasta el papel de la mujer esta mañana alguien reclamaba que se diera más visibilidad el año pasado que fue el último que pudimos hacer el festival pues dando un papel importante el rol femenino en el mundo ibérico otras experimentaciones que hemos hecho nuestras que algunas son algunas sí que es arqueología experimental otras son más experiencias y experimentaciones que están ligadas a diferentes proyectos y a gente que nosotros ofrecemos el espacio para quien quiera hacer arqueología experimental puede hacerlo en la ciudad de la América la reducción del hierro a partir de los datos que teníamos de un yacimiento muy cercano que se pudo excavar en el que se pudo recomponer todo el proceso de la fabricación de lingotes de hierro desde la extracción del mineral hasta la fabricación de lingotes que luego el herrero transforma en una herramienta se pudo identificar las minas a cielo abierto los hornos de reducción directa otras las estructuras donde se enriquecía el mineral los lugares donde estaban las toberas ahí se encontró mineral metal escorías de hierro paredes de horno requemadas etcétera y a partir de otras evidencias indirectas pues se pudo recomponer y se pudo plantear hacer estos hornos esta experimentación con el hierro desde fuera se encontró alguna una mena una veta del mineral que todavía pobre pero que todavía existía en la zona se lavó el material se torrefactó se hizo una carbonera para tener el carbón propio hecho para la experimentación y se construyeron unos hornos uno de reducción directa que es como se interpretó la estructura que se excavó en las guardias y otro de un horno híbrido al cual se le insuflaba aire con manchas para poder acelerar el calentamiento como se iban tomando las temperaturas todo el carbón que se utilizaba el mineral que se utilizaba etcétera y el resultado fue que como era lo que encontramos nosotros era muy pobre en hierro pues de unos 80 kilos de mineral se pudo sacar una pieza una esponja un lingote muy pequeño que luego el herrero convirtió en un objeto que utilizamos en el siguiente experimento que se pudo construir un no sé como buday no sé como se dice en castellano pero bueno que se había es una pieza que se encontró en la ciudad de la ibérica y que se reprodujo y que se utilizó para otra experimentación de la elaboración del vino replicando en la ciudadela pues un un lagar de la isleta de los bañetes de Alicante y una prensa de aceite que se excavó en el poblado de los Stinklage en Verdú donde se pudo documentar también todo el sistema de prensado del vino y se hicieron unas se hizo la réplica de los dos sitios y un campo internacional de trabajo pues se sube desde recoger la uva utilizando esta estas herramientas hasta el pisado de la uva y el prensado se guardó en en ánforas se guardó en grandes recipientes cerámicos y se llevó a analizar al cabo del tiempo el vino y bueno de vino podríamos hablar en uno o dos casos porque el resto según los estándares actuales sería vinagre solamente lo que habíamos mezclado con artemisa o con murtra con hierbas había conseguido retener los azúcares que se convertían en vino sino el resto se convirtió en vinagre rápidamente tanto esta experiencia como la experimentación del hierro como otra parte en la que construimos un horno una réplica de un horno para hacer cerámica se pudieron hacer gracias a que liderábamos desde la ciudadela en primer lugar bueno primero en el frente Clara Marriera lideró el proyecto de OpenArc que englobaba 11 museos al aire libre de toda Europa después lo dejó y siguió Manel Gómez con el liderato y gracias a esto pudimos llevar a término estas experimentaciones otras que hemos hecho más enfocadas al nivel didáctico colaborando con las escuelas locales pues son elaboración de cerámica protohistórica como experiencia didáctica y también se ha llevado a cabo la acuñación de bronce intentando replicar monedas y el proceso de la acuñación si era necesario pues recalentar los cospeles etcétera bueno entonces los resultados los presentamos en un distinto congreso internacional que se celebró en Tarragona y otra experimentación es sobre la fabricación de cuerdas sobre el grosor es un proyecto que tenemos en marcha con la Universidad Politécnica de Cataluña que cuerdas de distintos grosores pues a ver se le somete a una tensión y a ver cuántos kilos aguantan y esto nos permitirá saber este tipo de cuerdas usadas pueden estar usadas para atar algunos productos estas podrían ser formar parte de maromas de barcos etcétera ¿no? y cuerdas sometidas a distintos ambientes a la intemperie almacenadas en agua de mar en agua dulce sometidas a un peso durante un año pues a ver la resistencia la resistencia que tenían proyecto que ahora lo tenemos un poco parado desgraciadamente porque la persona de la ciudad de la que lo que lo lleva a cabo está de baja y bueno de momento lo tenemos un poco aparcado esperamos recuperarlo algún día y ya para finalizar el último proyecto que lidera la doctora Carmen Velarte desde el Instituto Catalán de Arqueología Clásica y que vamos a empezar y con el que colaboraremos es en las estructuras un estudio intradisciplinar y experimental estructuras de combustión durante la prehistoria ¿no? la proto historia y que permitirá pues saber los los usos que tenían algunas estructuras de combustión que se encuentran en las excavaciones y que se atribuyen normalmente a que son hogares domésticos pero veremos si los resultados es un proyecto a largo término de tres años a ver qué qué resultados nos da y evidentemente todas estas experimentaciones pues tienen su aplicación didáctica en los talleres y en las y en las actividades que desarrollamos a lo largo del año y en las que la mayor parte están dirigidas a escolares pero también se hacen fines de semana o los festivos dedicadas a a a la gente bueno al público en general ¿no? y no sé creo que me he pasado de tiempo pero he intentado ir todo lo deprisa que he podido Gracias Josep la verdad es que el proyecto es tan interesante que bueno nos ha parecido que podíamos dedicar estos minutos extra sí que si queréis dirigir vuestras reflexiones o cuestiones plantearlas a Josep a través del chat si no bueno avanzo alguna alguna pregunta Josep en Cataluña desde luego habéis sido pioneros en la en la aplicación de la arqueología experimental en la didáctica cantera como tú bien decías del grupo de reconstrucción histórica Iber Calafel ¿cómo crees ahora con perspectiva del tiempo de estos años que habéis estado trabajando que se han desarrollado habéis visto crecer y de hecho habéis participado en muchos de otros proyectos en otros yacimientos que han querido implementar un modelo similar al fin y al cabo habéis hecho escuela y sois en parte responsables del boom de la interpretación arqueológica Josep se ha llegado a donde queríamos ¿cuál es el futuro? bueno siempre 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 esperas más ¿no? y que si hemos tenido claro desde un principio es que hay que ir paso a paso y no quieres hacerlo y abarcar todo desde un principio la y también nosotros este tipo de intervenciones requieren una financiación y no siempre tienes toda la financiación que querrías entonces hay que ir paso a paso y cuando consigues tienes un objetivo lo consigues pues puedes abarcar otro y llegar a otro lo que sí una de las cosas de las que estamos más contentos es el hecho de haber creado el equipo de recreación histórica porque nos ha permitido llevar la experiencia de la ciudadela a otros muchos sitios ¿no? lo que decía si la montaña no va a Mahoma vamos a ir a la montaña o al revés pues si la gente no va al museo nosotros el museo irá a ellos ¿no? y nosotros somos este museo ambulante que ofrecemos pues la difusión a partir de lo que se realiza en la ciudad de la ibérica en un principio pero después como decías en otros sitios como en el campo de experimentación de la protohistoria que estamos llevando a cabo algunos de los miembros que también estamos en la ciudad de la ibérica junto con la universidad de Lleida con el centro de estudios las etanes con rocks etcétera en verdú ¿no? y ahí es una es un modelo distinto pero que también es complementario y que compartimos los resultados en lo que yo he hablado antes de que aquí hemos hecho la réplica de un horno cerámico pero donde se hace la experimentación con cerámica es en verdú nosotros colaboramos pero el lugar físico donde se hace es allí en verdú y nosotros nos aprovechamos y es mutuamente después de la información que se consigue en un sitio pues repercute en los conocimientos y en la difusión que se hace en el otro sitio muy bien bueno para los que no conozcáis el municipio de Calafell es un enclave turístico en la costa de Abraba ¿cómo ha sido la convivencia de la ciudad de ella en este enclave turístico? ahora sí que quizás hay más ejemplos y más concienciación entre la población pero ¿se entendió desde el principio? ¿lo entendió la población de Calafell? sí bueno es un es un tema que todavía ahora aún hay gente que llevamos está abierto desde el 95 hace 25 años y el en Calafell pues todavía hay gente que no lo ha visto todavía a partir de gente que ahora tendrá los 40 los 40 para abajo ya casi todas han ido porque es obligatorio para todas las escuelas locales trabajamos con las escuelas locales y con los equipos directivos y los maestros y ellos hacemos un proyecto conjunto y que obliga o que hace que todos los niños pasen por el patrimonio de Calafell entre ellos la ciudad de la ibérica pero todavía hay gente mayor que no y el problema también que tenemos no sé si no creo que haya ningún ningún responsable político de Calafell escuchándonos ahora es que es un proyecto que lleva muchos años y muchos políticos lo que quieren es hacer proyectos nuevos entonces estamos allí y pero bueno mientras no molestemos mucho ya que la la financiación del personal el mantenimiento todo es es municipal ¿no? las las entradas la venta de entradas y las actividades pues da lo suficiente pues para hacer el mantenimiento de la ciudadela llevamos más equipamientos ¿no? gestionamos la ciudadela el castillo medieval la cofradía de pescadores el museo barral y lo tenemos que ir repartiendo y el personal sí que es personal municipal y que de una plantilla que en principio contándome a mí seríamos 11 pues siempre hay aparte de si puede haber alguna baja puntual nunca está toda la plantilla al completo y ahora nos debemos que después de este año de pandemia aún nos hagan algún recorte de cara al año que viene pero sí lo que es importante resaltar es del personal que trabaja aparte de hacer las actividades cada uno se hace propio algún tema como los que he explicado la cerámica a mano trabajado con niños algún tema de experimentación como las monedas lo de las cuerdas cada uno elige un y cuando no hay visitas escolares o en temporadas más bajas se dedica a investigar y a reproducir y a poner en valor algunos aspectos que luego los utilizamos para la para la difusión que hacemos durante todo el año para los visitantes Muchas gracias Josep la verdad es que es un placer haber podido escucharte Bueno, no a mí que atropellar No, todo muy bien Hay alguna cuestión más que planteaba en el chat pero si os parece disculpad porque tenemos que cerrar porque en dos minutos empieza ya la última sesión y del seminario que en dos minutos a las seis y diez en todo caso dirigiremos intentaremos dar respuesta a estas preguntas que no hemos podido resolver ahora pues ya nos dejáis vuestro correo electrónico y ya podemos continuar hablando a posteriori Muchas gracias Josep empezamos ya Gracias